plaza mayor a que venimos plaza mayor a caminar no sé pero alguien se le ocurrió que se vendía esto en la parrilla se podría vender cuando plaza mayor se ve bonito pintado ojalá que se venga algo bueno para las ferias la están como desmontando 218 dólares estos hoggies listo ya pregunté en la universidad estaba más enredada el pago en dólares pero en el banco no se están pagos en dólares aquí bueno eso sí lo sabía pero complicado pues pero vamos para llamar para el banca amiga nuevo que abrieron en lechería abrieron banca amiga en lechería de google vamos a depositar lo de la universidad todo rápido sé que van camiga estaba full si quieren venir a abrir cuenta ser aquí y vives en barcelona lechería 20 no hay cola por favor se está vacío y van que venga a abrir su cuenta mañana que venga que venga inquieto hay que ya tiene 18 a buenos a ver plaza mayor a que venimos plaza mayor a caminar hay aquí el texto y mirante al supermercado a buscar el té este es delicioso pero si traen el té de chocolate café y canela lo compro qué bonito no sé pero a alguien se le ocurrió que se vendía esto a la parrilla se podría vender y esto haga regla llegaron las ciencias mira pero ya va esto está agua o está húmedo que es esto ahí me da miedo te lo juro que procesado que cosas están alimentando a las personas o vendiéndole qué horrible llevo esto una crema de leche no una ricota un yogur griego y eso para la comida el fin de semana comida especial cuando plaza mayor se ve bonito pintadito menos el edificio amarillo o si lo pintaron y ya se despintó no sé por lo demás estar recién pintadito sobre todo este verde que no me gustaba lo verde quiero ser rosado pero bueno entiendo que la marca más por menos es verde y que ellos todo pintan de verdad hasta la entrada de la galería caribana es verde hasta esta cosita aquí está no sé cómo se llama tiendita de jugo se acuerda ya no es nada hasta eso es verde pero bueno yo lo que quiero saber si son en el reloj porque no lo escuchábamos nunca vamos a ver si suena cada hora debería sonar tan tan y decide puede ser la hora pero no creo porque yo estuvo aquí antes de no 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 estaba entre el supermercado y no sonó que mal creo que me va a tocar hacer lo que ustedes me han dicho turis de ir a asumir el reto de ir a vender al a los colegios afuera con mi bicicleta y mis burbujas y mi paraguas no sé vamos a ver cómo me va porque que está está durísimo universidad del chamo él quiere adelantar materia para graduarse rápido y eso está más caro que la inscripción y bueno es para allá gracias y es para allá y entonces y entonces estoy listo con agua saluda mi amor mira así hace fotos sonríe sonríe así 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 de que iba a sacar la miniatura ay vamos a esta tienda porque le pusieron edad a la ropa la ropa no debería tener ni edad ni género tampoco por fin entramos a soy tecno ese que tiene cachéa como que bajó así como que a lo de caché estaba vacío porque siempre está lleno y bueno estaba vacío hoy qué es miércoles es que he atravesado y es martes hoy el día está atravesadito ojalá que se venga algo bueno para las ferias la están como desmontando lo están arreglando ojalá que se venga algo bueno dios mío que sea reactivo en plaza mayor wow este es el mundo de miren qué qué bonito de la manisería enorme ya va déjame ver qué agarro déjame ver ay saben que lo que tiene azúcar es más barato que lo que no tiene azúcar y es igual almendras azucaradas es más barato que la almendra natural no tiene sentido pero bueno guau tener hijos es muy costoso 118 dólares estos hoggies edición limitada o sea 97 dólares pero esto es otra cosa pues es como 156 creo que es por el tamaño no que loco que lo coste tener hijos bueno llegar a viejito también es loco porque ajá o tener alguna incontinencia o algo así 21 con 91 imagínate 30 pañales no no puedo con más es muy costoso tener hijos uff y yo no sé cómo hay tantas personas niñas sobre todo menor edad que tienen hijos no sé me quedé sin batería y estoy aquí en la tienda del coco mi amor aquí te venden todo de coco y me está oscilleando verdad mi amor que tú me estás oscilleando es como deberías poner esto el mundo del coco todo es de coco claro me encanta me encanta este emprendimiento bueno vamos a tomar coca ya que estamos aquí ay ya se está cargando mi batería ajá ajá iban pequeña, mediana y grande decía que va a brindar pero tú es el que va a tomar que quieres tú me vas a tomar sí sí que te repotencia mira azúcar orgánica de coco azúcar de coco por todos lados eh mira las chupetas son de coco todo es de coco ve las chupetas son de coco cocadas todo de coco mira venden hasta maxi coco y cocosete esto es increíble todo lo que sea coco lo venden aquí a veces vivimos la vida tan rápido que no tenemos tiempo de mirar y ver las cosas buenas que hay me quedé sin batería en la moto pedí auxilio en este lugar donde venden cocadas y mira que lindo y agradable tiempo pasé conocí gente nueva y es que a veces la vida te sorprende con cosas lindas todo obra para bien de lo que aman a dios 6 de la mañana y nos vamos al parque nacional la sirena y y y y y y y y